Buenas, buenas, Andrés Taxi, Villa Sardino, en Córdoba, República Argentina. Estamos en la avenida Edén, de la ciudad de La Falta. Vamos a entrar acá en la Meidovich, vamos a retornar hacia Villa Sardino, por un circuito diferente, pero vamos a ser únicamente parte de la ciudad de La Falta, lo vamos a completar el video. Bueno, si ustedes quieren se pueden suscribir al canal, si necesitan taxi cuando vengan o mi número de celular es 03548 15616800. Estamos en la zona del Automóvil Club, atravesando la ruta nacional número 38, haciendo un circuito diferente. Estamos en la avenida Güemes. Vamos a doblar acá en Puy Redón. Acá en la calle Rosario, hay varios hoteles en esta parte, por si vienen para la zona, si les interesa. Bien, en los distintos videos vamos a hacer la dedicatoria, va a salir en la parte del tablero, en la parte de abajo, digamos, donde sale Andrés Taxi Villa Sardino. En la parte de abajo va a estar la dedicatoria para los distintos videos de Andrés Taxi Villa Sardino, para los suscriptores y clientes de Andrés Taxi Villa Sardino. Este es un circuito diferente, esta es la avenida Güemes, hemos dado la vuelta, digamos, y nos vamos a ir hasta parte de la avenida Italia. Esta avenida Italia es la que va a las siete cascadas de la ciudad de La Falta. Bueno, recuerden que a partir de unos videos estoy colocando las dedicatorias para los clientes y suscriptores. Si ustedes quieren pueden mandarme un WhatsApp o un mensaje en el mismo YouTube para que les haga la dedicatoria. En algún video de Andrés Taxi Villa Sardino. Bien, acá estamos en la avenida Italia. Esta avenida es la que nos lleva directamente, o nos llevaría directamente al Siete Cascadas. Estadino. Muy bien. Muy bien. Ahí pasamos los urbanos. Bien. Acá vamos a girar, crear un adoquinado acá en esta calle en la Ciudad de La Falda. Estamos dirigiéndonos hacia el Colegio Nacional. Hacia el Colegio Nacional de acá de la Ciudad de La Falda. Ahora ya estamos retomando como dirección a Villa Zardino, esta es la calle Isla Malvinas si no me equivoco. Y acá a la izquierda está el Colegio Nacional de la Ciudad de La Falda. La Escuela Normal Superior Martiro Captivista. Como en todo el Valle de Punillo, los distintos municipios están realizando distintas obras. Así que están mejorando muchísimo los distintos puntos de las ciudades y los barrios. Vamos a doblar acá en la Casa Santa María de Oro. Y vamos a seguir derecho a esta calle. Un pequeño recorrido por los barrios de la Ciudad de La Falda. Bueno, muy bien, muchas gracias por ver los videos. Si quieren se pueden suscribir a los distintos, o sea, a los videos de Andrés Taxi Villa Zardino. Bien, aquí va a terminar el video. Un saludo grande para todos. Un abrazo inmenso. Ya estamos por ingresar a Huerta Grande, así que acá va a terminar el video para empezar otro. Bien, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.